Hasta el 28 de febrero estará abierta a la comunidad la Feria del Libro al Aire Libre Valdivia 2022 ubicada en el tradicional Parque Zaval de la ciudad del Calle Calle con la presencia de diversos expositores. Bruno Serrano, uno de los expositores de la Feria del Libro y propietario de un editorial de la ciudad de Valdivia, agradeció la organización de la feria por la oportunidad de ofrecer sus libros. Comentar que estoy muy agradecido de haber participado en esta feria, que todavía nos acaba, tiene hasta el día 27, y sobre todo me ha llamado la atención la organización que tienen acá con los libreros en cuanto al montaje de los stands y en cuanto a la coordinación y organización, que eso no es muy común en las ferias del libro. Serrano agregó que como editorial llegaron desde Santiago el año 1992 a la ciudad de Valdivia para desarrollar cultura y literatura destinada a relevar la producción literaria de la zona. Nosotros en realidad somos valdivianos nacionalizados porque llegamos desde Santiago el año 92 y nos quedamos. Y ya en Santiago habíamos publicado varios libros en otras condiciones, realmente era el libro más chiquitito y todo eso. Y acá en Valdivia continuamos con esta labor editorial que está destinada fundamentalmente a relevar la producción y la creación literaria y de ensayo y de todo tipo de escritura de acá de la región. Ricardo Marileo, destacado poeta sornino y director de la agrupación artística y cultural en la huella de Neruda, se mostró feliz de ser parte de esta feria del libro y señaló de paso que la pandemia ha influido en aumentar el gusto por la lectura de los ciudadanos. La agrupación cultural en la huella de Neruda junto con la ruta del libro estamos haciendo esta feria del libro por primera vez acá en el Parque Chabal. Hemos tenido una muy buena aceptación del público, se nota que el público está leyendo un poco más que antes a pesar de la pandemia, pero acá tenemos esta gran oportunidad de que las personas de Valdivia puedan venir, o las personas que andan de paseo puedan venir a adquirir su libro favorito. Los organizadores indicaron que el objetivo principal de esta edición 2022 es fomentar la lectura de los ciudadanos. De esta misma manera, el expositor Sergio Virque inventó a la comunidad que gusta de la lectura acercarse y disfrutar de la oferta disponible para todas las edades. Tengo para los niños el tema de los material didácticos, que es Jueguitos de Madera, y tengo una oferta de libros que es todo un stand a 6.000 y dos libros por 10.000 pesos. Principalmente novelas, bueno, hay de todo un poquito de poesía y algunos ensayos. La feria del libro de Valdivia estará abierta al público hasta el próximo lunes 28 de febrero en el Parque Chabal, disfrutando de los stands de libros, espacios verdes y los atractivos juegos ya reconocidos de este espacio importante en la ciudad del Callecalle.